Y en términos de talento argentino, sí hay un diferencial. Vos hablabas recién de las pocas compañías que llegaron a trascender las fronteras. No, yo creo que hay diferencial. Yo creo que te encontrás permanentemente con gente que viene de la academia, de la universidad, de los organismos científicos, que tienen proyectos, que tienen ideas. Por eso digo, para mí el tema no está en el talento que existe. Ares, en Argentina, donde el talento es enorme. Y sin chauvinismo, es real esto. En el área de la biotecnología humana, la biotecnología vegetal. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Bioseres, que seguramente la conocerás, que ha hecho en biotecnología vegetal cosas fenomenales. Hay muchísimo talento. Yo creo que lo que falta esencialmente es intensificar más la relación entre el público y el privado. Me parece que hace falta desarrollar más este paradigma positivo de vinculación entre lo público y privado. Terminar, viste, con anacronismos, digamos, de lo público, lo privado. Me parece que eso no ayuda para nada. Y la otra cosa que para mí es muy importante es desarrollar instrumentos financieros que permitan desde las incubadoras, aceleradoras, o ya en su momento, digamos, inversiones importantes en empresas que ya tienen una prueba de concepto desarrollada. Hoy se habla, Hugo, de una Argentina sin grises. Digo, están los que están a favor y los que están en contra del proyecto. ¿Vos creés que eso hay que saldarlo de alguna manera? Me parece que sí. Me parece que cuando te pones a... A veces yo me pongo a identificar personas de distintos, de cada uno de los partidos, que si le quitaras la bandería, la identidad, seguramente podrían trabajar juntos perfectamente.